Goya, Goya, Jesús, Jesús, Rara, Jesús, Jesús, Rara, Goya, Felicio! Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, ya extrañaba estar por aquí, ya sé que casi no subo videos, no tengo tiempo, a veces me da flojera, pero espero ya poder hacerlo constantemente, ya tener un poquito más de tiempo, y el día de hoy vamos a ir a otro partido, pero en esta ocasión es un partido especial, es un partido duro, Pumas contra Tigres, que no es un clásico realmente, pero sí se ponen regularmente buenos, cuando los Pumas quieren, porque luego no meten ni las manos, nos andan clavando de a tres, pero en esta ocasión sentimos que los Pumas traen mejor equipo, van empezando bien, van dos jornadas, pero el día de hoy viene un tal Gignac, puede que marque algún gol, ojalá que no sea así, y que los Pumas se lleven la victoria, yo confío en que pueden llevarse la victoria, los veo bien, veo un buen arranque, aparte de que el día de hoy va a ser un poco diferente a lo que normalmente veo cuando vengo al estadio, porque vamos a estar con la Rebel, me enteré hace rato, y pues a ver qué tal se pone ahí, es de estar brincando y cantando todo el tiempo, hace un solo ahorita medio fuerte, entonces no tenemos ni gorra, no tenemos bloqueador, no tenemos nada, pero esperemos que esté muy bien el ambiente, eso estoy seguro, y que es un buen partido, que no sea un partido molero, y que no haya un 0-0 o algo así, así que acompáñenos. No, es que esto no pasa. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Se me encarga de cobrar creo 10 pesos. Ujule joven. Sí. No, es que no pasa eso. Sin modo compa, no va a pasar el selfie stick. Ya vieron ustedes, nos quitaron el selfie stick, la verdad no le hacemos daño a nadie, no entiendo el porqué, no me dieron razón alguna, pero bueno, nada más lo quería como para tener un poco más de amplitud, y pues no, valió chile. Pero bueno, con el bracito, como la antigua. Vamos a enseñarles un poquito de aquí, de cómo es el transcurso, revisan el boleto, se lo checan una primera vez en la entrada, otra segunda vez aquí, y creo que todavía ya para entrar al estadio, es una tercera vez creo, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, ya estamos aquí subiendo, es un estadio muy bonito, les quería comentar que este estadio es emblemático, porque aquí se celebraron los Juegos Olímpicos del 1968, este estadio tiene mucha historia. Está muy bonito el estadio, es un gran día, mucho sol, espero que no sea tanto, porque la venta luego se pone bastante fuerte aquí en la Ciudad de México, no sé a qué temperatura estemos, yo le calculo como unos 28 grados, pero pues bueno, está muy lindo el día, espero que sea un gran partido. Hice una fiesta el día de hoy. Hace un momento les comentaba que Ciudad Universitaria y el estadio Olímpico Universitario es muy emblemático, han sucedido grandes eventos, los Juegos Olímpicos del 68, el Mundial del 86 también, hubo varios partidos aquí, y el año pasó y es que se celebraron 50 años. 50 años tanto de Olímpicos como lo de la Matarse de Tlatelol. ¿Y qué fue lo de la Matarse de Tlatelol? Pues se originó por un partido entre universitarios, básicamente entre Poli y Universidad, pero agravio entre los federales. o policías, llamóle así, causó que se hiciera un gran movimiento estudiantil, lo cual desenlazó tristemente la Plaza de las Tres Culturas, una matanza muy grande. ¿Fue justo o injusto eso? Impusto, pero fue un pequeño pretexto, porque el presidente quería mantener todas las cosas en orden, y con un evento así de ese manejo de actitud estudiantil, pues fue la manera más viable para que los Juegos Olímpicos no se vieran destruyados. Información que cura. Que se escuche fuerte, familia, a tu señal, hijo. No te voy a separar nada. Una, dos, tres. ¡Goya! 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 ¡Universidad! ¡Goya! 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 Pues se nos fue el día. Fue un gran partido. La verdad nos estuvo aburrido. Estuvo bueno. Pero al final Gignac nos metió un gol. Y pues valió Chile. Entonces nos fueron tres puntos. Se perdió el invicto después de tres jornadas. Y ya por fin recibimos gol. Pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana. A veces se pierde. Pero hoy creo que no merecíamos perder. Creo que Pumas jugó mucho mejor. Sí. Estuvo encima. Tuvo más oportunidades. Pero desaprovechó mucho. Sí. Barrera tuvo una casi al inicio, ¿no? Sí. El primer tiempo. Y... No sé. No entiendo por qué la terminó así. Creo que pudo haber hecho más. Otra cosa que me encanta de venir al estadio es... La verdad ha mejorado. Ya se siente como un ambiente familiar. Ya no... Hace unos años la verdad sí estaba como que más intenso el asunto. Ahorita sí ya podemos ver familias. Incluso que en la rev en la que estábamos ahí. Sí. Vimos familias de niños chiquitos. Está bien. Lo único malo es que tal vez sí es cosa del fútbol. No sé, a mí no me encanta esto. Pero bueno, lo hacen. Que avinten vasos con cerveza y todo así lenta. Pues no está chido. Pero pues bueno. Y me encanta como gritan los niños, señores, señoras de... Muevete pendejo, haces esto, haces aquello. Y seguramente ustedes lo harían mejor. Ustedes si lo hubieran metido. Ustedes si hubieran sido barreras y hubieran metido gol. No lo sé. Barreras es un pendejo. Exactamente. Como dice señor. Como dice señor. Exactamente. Supongo que el señor era un crack. Su conca por eso debutó. Suponemos que por eso llegó a primera división. Yo por eso no critico a los jugadores. Yo la lenta sí entiendo. Jugué al fútbol. Yo no llegué al nivel que quería. Pero entiendo también que no es fácil. Y menos ellos a ese nivel. Y con la presión de la gente. El horario pues está pesado. La lenta yo los admiro. Y barreras la lenta yo soy tu fan. Fue un buen día. Me vino a visitar a este niño. Venimos al estadio. No se pudo ganar. Pero ni modos. A veces se gana y a veces se pierde. Coméntenme aquí abajo a qué equipo le van. Si han ido al estadio. A qué estadios han ido. No solamente aquí en México. Si han ido fuera. No sé. Estaría cool saberlo. Nos despedimos de este video. No pues no tenemos gran panorámica. Pero pues estamos en Seú. Bueno pues allá está el edificio de la biblioteca. Apenas se ve. Así que cámara. Nos vemos. Unas últimas palabras. Adiós.